¡Hola! Bienvenidos al canal de Kishalego. Y al día de hoy voy a estar haciendo un review de esta pieza filtrada de Ninjago, que la verdad me tiene bastante emocionado de poder tener en mis manos y poder utilizarla, ya que esta pieza todavía no sale, como ya dije, es filtrada. Y aunque mi conocimiento de Ninjago es bastante nulo, esta pieza sé que corresponde a Kai, el ninja rojo. Y pues sí. Aquí están viendo un 360 de la pieza, de cómo se ve, bueno, por cualquiera de sus lados. Y la verdad considero que se ve bien. La verdad tiene como un diseño bastante padre, pero siento que le van a hacer un HUD nuevo, ya que no queda con los HUDs anteriores. Y aquí se ve cómo le quedan las espadas. La verdad se ve como que... Se ve bien, aunque quedan un poco salidas, la verdad queda bastante apretado, entonces no sé qué tan conveniente sea que le pongan espadas. Y pues sí, lo primero y lo único que se me ocurrió para esta pieza fue utilizarla para una Electra, que la verdad siento que queda bastante bien. Para esta figura utilicé las piernas de Spider-Man The No Way Home, un cinturón negro, el torso de Fenex Shand, unos brazos color piel, unas manos color negro, esta pieza roja de Ninjago, la nueva. A esta pieza donde van las espadas le puse como que esta pieza que salió con Monkey Kid, le puse la cabeza de Fenex Shand y la trenza de Leia. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. La verdad esta pieza sí me gustó bastante, pero yo creo que no me la va a quedar, no estoy seguro. Y pues sí. ¿Ustedes para qué utilizarían esta pieza? Háganmelo saber en los comentarios. No se les olvide darle like, comentar, compartir y suscribirse al canal para más contenido por el estilo. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao.